¡Parece que Raúl López está haciendo clases de rumba! ¡Atención al cambio de ritmo y cómo deja clavado a Omar Kuk! Con acciones tan bailongas, el de Big debe estar practicando últimamente mucho en el Guitar Hero. Al límite de la posesión, Javi Salgado recupera el balón y se la juega entre dos defensores lanzándolo al aire como si fuera una moneda. Antes de tirarlo les preguntó, ¿Cara o Cruz? Pues fuera lo que fuese, ganó él. Víctor Sada ve a Sonseca solo y ni corto ni perezoso se enfrenta a él metiéndole un taponazo totalmente sobrado. El catalán se subió a una escalera para reducir los 20 centímetros que le separan del madrileño y allí se quedó, hasta que le quitó la bola. Volvemos a la casilla para ver cómo Vanicke es un experto en desviar la atención. Pase excelente, pase brutal, pase brillante, pasen... Y vean cómo deja solo al debutante Marcota para que anote. De espaldas y sin mirar, para quitarse el sombrero. Takwandin se lo piensa dos veces y a la segunda decide pasearse hasta donde los defensores le dejen y cuando no puede más, se saca de la manga este tiro mientras su cuerpo cae al suelo y el balón se desliza en la red. Ejerciendo de malabarista, marea los fuenlabreños de tal modo que ni seis brazos son capaces de pararle. Takwandin, ¿te da cuenta? ¡Suscríbete al canal!